Rado. Vale. Gracias. Buenos días a todas y todos. Son las 12 y 2 minutos y os damos la bienvenida al ciclo de Acceso a la Justicia, un ciclo que intenta responder a elementos clave para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Creo que estamos en un momento dulce en cuanto a modificaciones legislativas, reformas que aparecen en este momento, pero hay personas en el seminario de hoy que nos pueden contar de viva voz cómo se germinaron todos estos cambios hace muchos años. Y por tanto son frutos que se recogen gracias al trabajo, la abnegación, la creencia de muchas personas que durante ese tiempo creyeron que era posible modificar las estructuras de una sociedad. Estructuras y elementos tan sólidos como pueden ser los marcos legales que responden a una manera de pensar o un modelo mental. Entonces yo creo que mis primeras palabras serían, como director de Plena Inclusión España, sería de agradecimiento. Estamos aquí en este ciclo de Acceso a la Justicia para contestar a preguntas que son posibles gracias a reformas que han hecho, que han empujado, que han trabajado muchas personas. Y es cierto que ante la reforma, la gran reforma de la legislación civil y procesal, ha habido alegría, ha habido satisfacción, pero también hay la pregunta ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos esto? Cambiamos, revolucionamos el marco legislativo, lo tenemos que aplicar y cómo vamos a responder a todas esas circunstancias, a todas esas preguntas que acontecen en un montón de ámbitos de nuestra vida. Pues en la relación con el mundo de los abogados, de los jueces, con nuestra relación en las operaciones jurídicas que hacemos en un notario, cuando vamos a hacer testamento, cuando vamos a comprar, cuando vamos a vender. Es decir, que lo que estamos viviendo tiene una relevancia y un alcance enorme porque nos toca a todos y todas a lo largo de nuestra vida y tenemos que construir un sistema de apoyos, un andamiaje para hacer efectivos esos derechos. Cambian las leyes, pero ¿cuántas veces decimos? Bueno, pues ya ahora que se cumplan. Y para cumplir esas leyes necesitamos conocimiento, necesitamos recursos, necesitamos sensibilización y por tanto es un momento bonito, es un momento complejo, muy complejo. Y también es cierto que en muchas familias, en muchas personas, en muchos profesionales, pues está generando incertidumbre, inseguridad. Bueno, pues estos seminarios, estos ciclos que organizamos de manera conjunta, Plena Inclusión y la Asociación Española LIBER, y preguntaréis, ¿quién es la Asociación Española LIBER? Y entonces os tendríamos que decir, oye, pero ¿no habéis estado atentos que hoy, hoy, 29 de marzo, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares ha modificado su denominación y se llama LIBER? Bueno, pues nos iremos acostumbrando a este gran cambio. Y a mí me parece, y hay que felicitar a LIBER porque ha elegido un momento histórico fundamental para su cambio de identidad, ¿no? Y pone el foco ya no en la tutela, sino en las capacidades, la libertad de las personas y los apoyos para que pueda ejercitar ese derecho a la vida independiente, a la toma de decisiones, a la capacidad jurídica. Por tanto, desde Plena Inclusión España, como director, Enrique Galván, os da la bienvenida, os damos la bienvenida. Felicitamos a LIBER por este cambio de denominación que abre un nuevo momento para nuestra organización hermana. Y agradecemos la presencia y la participación de las personas que nos van a ayudar a comprender cómo están aplicando, cómo están llevando a la práctica las implicaciones de la reforma civil y procesal. Y para ello, me gustaría cederle la palabra a Torcuato Recover, que es una persona muy querida, es una de esas personas que han sido protagonistas del cambio legislativo, de la reforma civil y procesal. De su puño, junto a otras personas, nacieron los primeros borradores que han culminado esta gran reforma jurídica en España y yo creo que, bueno, pues tenemos que en ese sentido darle la enhorabuena y valorar toda su trayectoria. Él es el coordinador de la red de jurídica de Plena Inclusión y también de la asociación LIBER y nos va a guiar durante este seminario en estas aplicaciones prácticas con personas concretas que ya están trabajando y dando soluciones a las necesidades de tantas personas en España. Así que, Torcuato, Recover, es tuya la palabra y enhorabuena y todos estamos realmente honrados en que tú puedas guiarnos por ese seminario. Gracias, don Enrique. Todo un placer y un honor esa presentación. No es para tanto, lo que pasa es que efectivamente las cosas buenas que dice lo son por la amistad, seguramente, no por otras cosas. El único mérito que tiene es el de aguantar mucho tiempo en esto, la verdad, y por tanto, pues sí, conocer más o menos lo que viene ocurriendo en los últimos años y lo que hemos venido haciendo. Como señalaba Enrique antes, con la entrada en vigor de la reforma que se ha operado con la ley 8 barra 2021, se producen una serie de modificaciones sustanciales, un cambio fundamental. Y, entre otras, hay algunas de las más importantes. A mí me gusta decir que ahora establecemos un modelo más versátil en lo que se refiere al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Acabamos con el sistema de ventanilla única que era el que había anteriormente. O sea, para cualquier cuestión de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el único sistema que existía hasta ahora era el de la incapacitación. No había otro. Si usted necesita un apoyo, una ayuda para vender una finca, para una herencia, para cualquier actuación que suponga ejercicio de capacidad jurídica, pues no tiene usted otra vía que irse al procedimiento de incapacidad. Y con la sentencia, etcétera, etcétera, empezaremos a hablar de una vez que esté documentado y hechas todas las resoluciones correspondientes. En el nuevo sistema se establece un procedimiento más versátil. Se acaba con ese tema de la ventanilla única y habrá opciones diferentes en función del tipo de decisión y de la entidad de los apoyos que precise la persona. No será igual una persona que precise apoyos puntuales para determinadas cuestiones, con lo que nos puede bastar con una decisión, un apoyo específico para una determinada situación, o quien requiera apoyos más intensos y más permanentes que pueda requerir otro tipo de actuación. Y en esa versatilidad del modelo nuevo estaría también la enorme importancia del cambio que supone la desjudicialización, a ver si lo digo bien, del sistema. Es decir, ya no tendremos que ir al juzgado siempre. Las personas con discapacidad podrán decidir los apoyos que precisan para el ejercicio de su capacidad jurídica y lo podrán hacer sin tener que meterse en un procedimiento judicial, sin tener que ser parte, que ser demandado, que estar declarado en rebeldía, que pasar por las pruebas, etcétera, etcétera, propia de un procedimiento judicial. Por tanto, creo que eso es lo que vamos a ver un poco en este seminario, parte de lo que adelantaba Enrique, de cómo se va a llevar a efecto esto, cómo va a ser cierta, cómo vamos a llevar a la realidad lo que establece la ley, y demostrar que efectivamente esto es posible. Y para hacerlo, el esfuerzo de este seminario es intentar ponerlo con lo más importante que hay, y a mí también me gusta siempre subrayarlo, que son las personas, cada persona, cada persona concreta. Cuando hablamos de personas con discapacidad no hablamos de un colectivo homogéneo, hablamos de un grupo de personas que cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, su propia personalidad, su propia circunstancia, su propia forma de ser, su propio carácter, etcétera. Y, por tanto, pues la forma de demostrar cómo se aplicará la reforma, cómo se puede ejercitar esto, cómo se puede llevar a la práctica la efectividad de ese modelo versátil de derechos, podrá ser demostrar que Carlos tendrá un camino, que Antonio tendrá otro camino, que Irene tendrá otro camino, en fin, que cada persona diferente podrá utilizar como estime. Y ese ha sido el esquema que hemos intentado hacer en este seminario, poder demostraros con personas concretas que cada una de las opciones que establece el modelo de previsión de apoyo es posible. No me extiendo más, vamos a entrar en las comunicaciones de las distintas mesas. Vamos a tener dos mesas esta mañana. En la primera vamos a contar con un compañero, Carlos Escribano Arroyo, que es abogado, buen amigo, miembro de la red de juristas de plena inclusión y asesor jurídico de la Fundación de Vizcaya, de la Fundación Futuvide, que es la que desempeña los apoyos, la provisión de apoyo para las personas con discapacidad en esa zona. Y viene trabajando ya desde hace años junto con otros compañeros en esa materia, con lo que conocen bien en qué se hace. Y en esa función ellos están haciendo también revisiones de las sentencias anteriores, como establece la ley 8.21, las sentencias previas se tienen que adecuar a lo que establece el nuevo marco legal. Para eso están trabajándolo, pero están trabajándolo de manera que la comprensión de esas sentencias, la forma de ejercitar los apoyos, pueda ser asumido también y entendido por cada una de las personas con discapacidad a las que se refiere. Por eso, además de Carlos, contaremos con José Jiménez y con Dolores Curvanova. José Jiménez es un buen amigo mío, nos hemos coincidido ya en muchos foros jurídicos directamente. José es una persona apoyada por Futumaz. Y, bueno, pues él nos podrá contar cuál es su experiencia, de cómo se le está explicando y cómo está accediendo a entender las resoluciones judiciales que se refieren a esto. Y enfocar también, efectivamente, cómo pueda cumplir esos apoyos, ejercitar esos apoyos, teniendo en cuenta su voluntad y preferencias, que, como sabéis, es uno de los criterios que reitera, no digo yo machaconamente, pero sí con verdadero énfasis y continuamente la nueva legislación. Así que, si os parece, empezamos. Cuando quieras, Carlos. Muy bien. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los cuatro, pues, la magnífica presentación. Y, bueno, pues, agradecer también a Plena Inclusión, a la Asociación LIBER, y, bueno, a todos los agentes que han podido organizar, pues, este ciclo, y, bueno, a todas las formaciones que se están dando para dar a conocer y para poder aplicar, pues, esta reforma y para que todos podamos conocerla y saber aplicarla en las mejores condiciones. Bueno, yo voy a hablar, como efectivamente ha comentado Torcuato, de las revisiones de las sentencias anteriores a la entrada en vigor de la ley, pues, estas revisiones para adaptarlas a la nueva ley, como lo estamos haciendo en la Fundación, en Futuvide, y, bueno, pues, otros supuestos y otros casos en los que se nos están dando este tipo de revisiones. Bueno, como ha dicho Torcuato, pues, efectivamente, soy asesor jurídico de la Fundación Futuvide, además de otras entidades del sector de la escapacidad intelectual, y soy compañero, soy abogado aquí de Bufete Gordonis, un bufete en el que está Rafael Armesto, que seguro que muchos conocéis, y, bueno, vamos con ello. En primer lugar, voy a clasificar en tres apartados. Un apartado, las revisiones que a propia instancia de la Fundación estamos iniciando y vamos a iniciar. Por otro lado, revisiones que nos están llegando de los juzgados y otros supuestos que ya os voy a comentar. En primer lugar, los que se van a iniciar a instancia de la propia Fundación. Bueno, pues, en la Fundación Futuvide, pues, se apoyan a más de 200 personas. Entonces, bueno, pues, obviamente, las revisiones se tienen que hacer de una manera, ¿no?, pues, escalonada y, bueno, pues, viendo un poco las preferencias o las medidas que ya estaban acordadas, pues, a ver cuáles son más urgentes revisar o cómo están las personas en la actualidad. Entonces, bueno, pues, se han hecho unas 20, 30 personas que han decidido que vamos a iniciar. ¿Y cómo se va a iniciar este procedimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se va a iniciar mediante un escrito que desde la asesoría jurídica pues vamos a presentar ante el juzgado competente y este escrito, bueno, pues, va a venir totalmente reforzado. Lo que le va a dar peso a este escrito y lo que se va a valorar, sin duda, es, pues, un informe psicosocial, un informe pericial que está haciendo la Fundación, ¿eh?, muy potente, muy completo, pues, para dárselo todo masticadito a tanto el fiscal y a su señoría, pues, ¿no?, de lo que desde la Fundación se consideran las medidas de apoyo que se consideren fuera parte, obviamente, de que vamos a tener que escuchar, por supuesto, a la propia persona con discapacidad. ¿Este informe cómo lo están clasificando? Bueno, pues, primero, ¿qué medidas judiciales ya están establecidas, ¿no?, pues, mediante sentencias, explica, pues, que se le incapacitó totalmente o parcialmente, que tiene una curatela, que tiene una tutela, pues, en el área económica, bueno, pues, explicando cada uno, pues, cómo, pues, cómo, cómo está establecida la sentencia. Se explica también, bueno, pues, cómo ha ido evolucionando esta persona, el grado de autonomía de la persona, y ahora ya hablamos de la situación actual, pues, explica, ¿no?, pues, cómo, cómo está, cómo es esta persona, primero, en su vida independiente, en las actividades básicas de la vida aérea, cómo se mueve la propia persona en su, en su día a día, ¿no?, pues, se le explica, se, se explica, se, se informa detalladamente de cómo, de cómo es esta persona en el área de la salud y en el área económico, jurídico, administrativa, ¿no?, pues, en estas tres áreas, vida independiente, salud, y en el área económico, jurídico, administrativa. Se explica y se informa de cómo desde Futuvide, pues, se ha venido ayudando, cómo es su autonomía, qué necesidades de apoyo tiene esta persona en estas áreas. Y, por último, bueno, pues, se propone, ¿no?, qué medidas judiciales de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica necesite esta persona desde, obviamente, desde la, desde la vista, desde la perspectiva de la fundación, ¿eh?, entonces, pues, se le propone, bueno, para las actividades básicas de la diaria, pues, no necesita absolutamente nada, una persona autónoma que va, que viene, oye, pues, sí, no, las actividades básicas necesitan muchísima, necesitan muchísima ayuda en el tema de la salud, en el tema de la salud, económico, jurídico, administrativo. Hay en algunas revisiones que quizás no haya cambiado nada, en la que simplemente, bueno, pues, las necesidades de apoyo, pues, pues, son las mismas, o ni han mejorado, ni han peorado. Pero hay en otras muchas revisiones, obviamente, que por eso vamos a proceder a la revisión, pues, que las necesidades de apoyo, bien, que se establecieron en sentencia antes de la entrada en vigor, pues, eran unos apoyos muy intensos y hemos podido comprobar que no necesita estos apoyos, sino que necesita, pues, una curatela asistencial para que nos entendamos, o, al ser el contrario, que tenga una curatela y nuestra persona necesita mucho apoyo. Este informe es tratado con la, informado a la prueba de la persona con discapacidad, obviamente, es el informe de lo que estamos contando al juzgado, y, bueno, pues, en algunas ocasiones, pues, efectivamente, sí están de acuerdo en lo que nosotros proponemos, pero en otras muchas, pues, bueno, pues, no es que no estén de acuerdo, sino que, pues, igual, pues, quizás no, 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 no estén de acuerdo en cuanto a, oye, yo quiero que me sigas ayudando como me has ayudado siempre, ¿no? Al final es un poco lo que, lo que algunos de las personas, pues, pues, quieren, ¿no? Que nada cambie, ¿no? Es una de las, de las demandas que tienen las personas con discapacidad, que nada cambie, ¿no? Que no, yo no quiero, yo quiero que me sigas, quieres sigas estando en mi vida como hasta ahora, pero, bueno, hay en otros, en otros, en otros muchos casos en los que, efectivamente, están totalmente de acuerdo, pero los que ellos quieren más autonomía han venido solicitando más autonomía y que mejor momento, ¿no? Pues, este, de la reforma para revisar estas sentencias y para adaptarlas a la, a la, a la reforma. Se solicitará, bueno, esto es a través de la ley de jurisdicción voluntaria, el artículo 42 viste y, bueno, pues, habrá que llevarla a la tramitación que el propio artículo establece. Pues, la entrevista con el juez, habrá que escuchar también la opinión del Ministerio Fiscal y, bueno, pues, todo ese, obviamente, y habrá que tener en cuenta lo que la propia persona con discapacidad determinar en cuanto a sus necesidades de apoyo, a ver qué es lo que él realmente necesita y, en algunas ocasiones, se están dando también qué le ve el médico forense, ¿vale? En otras, bueno, ahora avanzamos en las que, en las que ya tenemos en trámite, en las que, pues, las entrevistas o las entrevistas o los médicos forenses, pues, se están haciendo por videollamada, o están acogiendo informes de otros años, más las prácticas que se están haciendo, ¿no? Pero, bueno, pues, es lo que hay. Entonces, por un lado, los que vamos a instar a través de la Fundación, con el escrito al juzgado, a través del artículo 42 viste, y, muy importante, con el informe psicosocial, el informe pericial que la propia Fundación está haciendo y está elaborando para aportar junto con el escrito. Esto, por un lado, el informe, obviamente, es la propia persona con discapacidad, conocedora, conocedor de este informe y luego, pues, se le preguntará acerca de, ¿no? El juez le entra y le preguntará a ver qué piensa de todo eso. Otro supuesto. Nos están llegando bastantes, sobre todo, de algún juzgado, no creo que en Guernica, que es un juzgado de aquí, de un partido judicial aquí de Vizcaya, revisiones a instancia del propio juzgado. Y cada juzgado dentro del partido judicial, pues, bueno, va haciendo un poco lo que el juez considere. Nos llegan las revisiones, que se ha acordado revisar la medida y adaptarla a la nueva ley. Y nos llega, primero, nos llega a nosotros un requerimiento para que nos informe, para que informemos sobre la situación de la persona. Aportaremos, pues, el mismo informe que he hecho, mención en la parte anterior, pues, lo aportaremos al procedimiento instado por el juzgado. Y se informará y se detallará el mismo informe con el mismo contenido. También le llega a la propia persona con discapacidad, le llega una citación judicial en lectura fácil. ¿Vale? Bueno, le llega una citación judicial. Esta citación es para Carlos Estilbano. Dice, en este juzgado se está tramitando un expediente para revisar las medidas judiciales de apoyo con las que usted cuenta ahora mismo. Por este motivo, tiene usted que venir al juzgado donde el juez le hará una entrevista antes de decidir sobre esta revisión. ¿Qué día tiene usted que venir al juzgado? ¿Dónde tiene que venir? También dice que... Y que le pueda acompañar una persona que usted elija. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, están... Está el artículo 7b. Bueno, pues, en este caso, estos juzgados pues lo están aplicando. Una citación en lectura fácil que, bueno, pues... Tampoco es que sea la panacea, pero, oye, desde luego, que se agradece y la propia persona con discapacidad pues también lo agradece. Nos citan un día a una hora para que vaya la persona con discapacidad para que tenga una entrevista con el juez. Ya nos han citado, ya antes de ese día ya hemos tenido que dar el... presentar el informe con la propuesta y cómo le ven por nosotros y se celebra la comparecencia. Ahí en la comparecencia habrá que escuchar a la persona con discapacidad, estará el fiscal y nosotros, bueno, la Futuvide y ahí se decidirá mediante auto pues qué medida judicial es la que en este momento pues necesita la persona con discapacidad. ¿Malas prácticas que se han dado? Pues mira, hay un caso en un juzgado que directamente sin comparecencia, sin médico forense, sin entrevista judicial, directamente mediante una providencia pues dicen que a través de la disposición transitoria encima de la disposición transitoria segunda, que es la que dice que los tutores actuarán mediante curado representativo. Directamente dice que se revisa la medida y que pues una curatela representativa sin haberle visto ni el juez, ni el forense, ni haber podido mostrar a nosotros ningún tipo de alegación ni la propia persona, bueno, pues un desastre una mala práctica en este caso. Y por último, los otros supuestos. Se inician en el propio juzgado pues o un tutor, jurador que ha fallecido o un padre con una patria potestad rehabilitada, prorrogada que ha fallecido y alguien tiene que asumir la figura de apoyo, se presenta un escrito, pues un nombramiento de curador, constitución de curatela y el propio juzgado transforma este procedimiento en uno de revisión de las medidas de disposición transitoria quinta y pues van al forense, tienen la entrevista con el juez y ya directamente dictan el auto ya con la medida con la medida revisada, con la sentencia revisada, nombrando ya un jurador bien representativo, bien asistencial, bien dictando que no... ¿Se ha cortado? ¿O ha sido yo? ¿Ha sido a mí? No. Carlos. ¿Me escucháis? ¿Por cuánto? Carlos, hola. Tienes que ir. Te quedan tres minutos. Vale, nada, nada. Estoy ya terminando. Nada, poco más me queda. Bueno, que aquí en los juzgados de Vizcaya, que es donde nosotros nos estamos moviendo, pues la verdad es que los jueces y jueces están siendo bastante profesionales, asumiendo su responsabilidad y, bueno, pues están haciendo intentos de temas de lectura fácil, están haciendo unas entrevistas con personas con discapacidad pues más accesibles, están, les citan, les dicen, no, pues oye, pues que pueda acompañarte cualquiera de una persona autoria de la confianza. Y en Vizcaya tenemos el problema del facilitador que tampoco está muy desarrollado y que desde luego que es una figura que debe evolucionar y se debe implantar, por supuesto, aquí en el País Vasco. Y poco más, yo no os voy a tener que abandonar porque tengo efectivamente una revisión, una comparecencia ahora mismo aquí en el Juego de Bilbao, entonces cualquier pregunta, duda, cuestión que tengáis y que queréis hacerme, os dejo mi correo que es c.escribano arroba bufetegordoniz.com c.escribano de Carlos Escribano c.escribano arroba bufetegordoniz.com De todas maneras, seguro que Torcuato os va a saber responder todas estas dudas jurídicas perfectamente. Carlos, oye, una pregunta de compañeros, ¿cómo están haciendo las comparecencias? ¿La hacen en vista o la hacen de manera informal en la sede en la oficina del juez? Están haciéndolo en la sala, aquí llamamos sala multiusos, que es una sala, pues una mesa redonda, no es que tengas una sala de vista, sino una sala mucho más más informal efectivamente y no se agradece y bueno, yo les explico, estaros tranquilos que esto va a ser una reunión, no es ni una vista, ni un juicio y sí que se agradece porque tienes a la jueza delante que no va ni ni uniformada ni el fiscal, bueno, el fiscal cuando aparece que aquí en Vizcaya pues muchas veces pues están o telemáticamente o están expulsados de acudir, pero vamos, que es de una manera informal y una mesa redonda que es lo que lo que tiene que ser, ¿no? Es una comparecencia que todos estemos presentes y sí, 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 en ese sentido, sí. Pues muchísimas gracias, que vaya bien tu comparecencia de ahora, ha sido muy ilustrativo. Gracias, Carlos, un abrazo, un abrazo para ti. Saludos a todos, agurro. Están ahora con nosotros como había adelantado, José Jiménez, yo creo que él más bien se identifica como José, ¿no? Nos parece José Jiménez y Dolores Curbanova, ¿no? Que ya os indicaba que son una persona con discapacidad apoyada por Futumac y su técnico también, que nos va, que le ha ayudado también y le está ayudando en todo este proceso, cuando queráis. José y yo, ya te digo, somos medio hermanos en esto de las cuestiones jurídicas ya, sigue, sigue, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estoy con José y yo soy Dolores. Queríamos daros las gracias primero de todo que nos hace mucha ilusión formar parte de este seminario y bueno, yo estoy aquí porque yo soy estudiante y yo vengo de, estoy ahora mismo haciendo las prácticas en la clínica jurídica de la Universidad de Juan Carlos aquí en Madrid y estamos en un proyecto apasionante donde José es el protagonista indiscutible y bueno, gracias a este cambio de ley 8 barra 2021 pues estamos ahora trabajando en la sentencia de José. A José le incapacitaron totalmente en 1996 91 bueno, 91 o 96 que fue la sentencia y José pues os va a contar un poquito su experiencia y vamos a ir contando pues qué es lo que estamos haciendo en este proyecto ¿verdad? Sí. Entonces, José, ¿por qué no nos cuentas cómo fue cuando fuiste al juicio por primera vez al juzgado ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue? Hombre, los primeros buenos días y a todos encantados pues me incapacitaron no me hicieron nada ni me tomaron ni nada entonces yo estoy en otro mundo ¿te incapacitaron totalmente? Totalmente. ¿Y cómo fue en los juicios? ¿Hablaron contigo? ¿Te preguntaron? Me hablaron mucha gente mucho esto digo ya no ya no me pedí ya no sé ni de qué me hicieron ni nada. tú no entendías de lo que hablaban ¿verdad? No, no es que hablaron de otra forma que yo no entendía las preguntas que me lo expliqué como yo lo entiendo y así me capacitaron y ya está. Te incapacitaron totalmente ¿y qué decían? Que no podías decir nada ¿de tu vida a vida qué te dijeron? ¿qué podías hacer o qué no podías hacer? me capacitaron me pusieron a tutelar y ellos son lo que ellos lo vieron lo que me hicieron y tal es decir que lo que diga mi tutelar lo que no podías hacer cuando yo sé hacer muchas cosas ¿y cuéntanos qué cosas sabes hacer? ¿qué puedes hacer en verdad? Pues muchas por ejemplo sé cocinar sé moverme muy bien por Madrid por transporte recojo a mis primos de colegio que más soy muy muy mamita es decir que me muevo por todo cuando yo soy una persona igual como los demás pero no sé por qué me capacitaron si hay ya banco se mete el dinero si hay ya médico es decir que me pusieron como como un bebé entonces yo quiero mejorar y lo que me vale que hay ahora exacto porque con esta nueva ley ahora me encanta que es cuando podemos decir en nosotros eso es porque nosotros aunque seamos un pecho en la discapacidad somos humanos entonces queremos que nos escuchen como los puestes abogados quien sea que nos escuchen porque también nosotros somos personas y podéis tomar vuestras propias decisiones pero es verdad que a lo mejor en algunas cosas necesitáis algunos pues necesitáis algún apoyo alguna ayuda ¿verdad? sí sí yo tengo a una que me ayuda que ha podido que oye como hago esto pero siempre lo hago yo ¿y en qué te suele ayudar? pues yo por ejemplo una cosa de médico que me tienen que operar por ejemplo no hay día que me tiene que operar ¿qué hago? ¿lo hago? ¿no lo hago? y tú se habrás en tu vida así que tienes que operar encima tú y adelante eso es y cuéntanos también cuéntanos un poquito cómo has estado ¿qué tal con Futumad? porque Futumad es tu tutor tu futuela sí claro yo con los futurales estoy muy muy encantado muy feliz muy contento para que siempre ellos me dejan que vayan haciéndolos yo mismo no mis futurales sino es que tú eres autónomo a los dos que te parece que he hecho no mis futurales nunca me van a decir no tú se hablo que tienes que hacer quieres ser autónomo adelante yo no te lo voy a decir tu vacaciones ¿dónde quieres estar? siempre tenemos que hablar con ella a ver qué le parece y a ellos encantan o sea que desde Futumad se han adaptado a tus necesidades también eso sí te dan la autonomía que tú que tú necesitas con la que tú puedes moverte porque tú puedes vivir como coger un taxi para con el móvil pero un taxi me trae con cuánto hay que pagar y todo y eso lo haces todo tú solo yo solo yo solo y con esta con esta nueva ley tú sabes que ahora se va a revisar tu sentencia pues la verdad la verdad que yo estoy muy 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 contento que alguien echa nueva ley para nosotros ¿por qué? porque ahí cuando podemos decidir a juez o a un abogado lo que somos para nosotros aunque seamos discapacitados también tenemos derecho a qué futuro queremos porque yo a lo mejor el día de mañana que en tu trabajo me gusta ya vivir como más que en el piso que lo que me puedo comprar no comprame que futuro a mí me encanta y la nueva ley que hay ojalá que se funcione y que nos podemos hacerle no yo creo mismo no para que no que hagas decidida por ti sino que tú puedas también decidir claro efectivamente y por eso yo estoy muy contento contigo como está aplicando la nueva ley que te parece estoy súper contento súper contento gracias José porque claro nosotros en este proyecto lo que hicimos fue coger su sentencia porque claro tú entendiste tu sentencia tú entendías podías leerla nada 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 es decir que a mí yo estoy en otro mundo es decir que a mí ni me incapacitado como yo digo y claro yo no entiendo pero por qué me tratan así hasta que hasta ahora hay una nueva ley que me encanta y me gusta ya que ojalá que se apoye ojalá que se pusieron en todo eso es y con esta pues gracias a esta nueva ley pues hemos estado trabajando ¿verdad? en todos los nuevos cambios que hay y lo que hicimos fue adaptar a lectura fácil la sentencia de José para que José la entendiera y la estuvimos leyendo juntos ¿te acuerdas? leyendo y si yo una cosa no entiendo dolores me lo explica es decir que estoy contentísimo como me lo explica vale gracias José es muy agradecido ¿te acuerdas José? que te poníamos como un glosario ¿verdad? con todas las palabras así más difíciles para que tú las puedas entender y yo lo entendía y bueno poco a poco poco a poco claro porque estos son obsesiones poquito a poco que vamos teniendo reuniones ¿verdad? sí pero son cosas muy importantes porque así la persona discapacitada como yo que soy lo tienda también los demás gente no solo yo sino los demás entonces eso para mí es un avance de decir estoy aquí abajo poco a poco vamos subiendo un escalo y de hecho lo que a mí me encanta la nueva ley ojalá que funcionara todo bien tenemos todas las esperanzas puestas ¿verdad? de que todo esto salga bien sí, sí nosotros yo he podido darle toda esta toda esta información a José gracias a a la asociación de informaciones hotelares a la inclusión que nos han estado formando a todos los que estamos en en la ética jurídica a la red Juan Carlos aquí en Madrid y seguimos con las sesiones trabajando con José y cuéntales un poco ¿te acuerdas qué es lo que hicimos en la en la última sesión con Noelia? tenemos que ir terminando cuente esto y ya terminamos ¿vale? pues la nueva ley lo que decían era los jueces lo que ellos decían entonces yo le dije me parece bien Dolores porque también podemos decidimos nosotros ¿sabes? a mí no me gusta que la nueva ley no pueda salir yo que sé salir solo cuando yo puedo salir solo que yo soy una persona que tienes autonomía que me conozco por todos los lados entonces eso es lo que yo quiero que la persona incapacitada aprenda no que lo hagamos todos no José no puede porque está tutelando no tenemos que mover un futuro el día de mañana pues ojalá que esto funcionara ojalá yo voy a estar luchando por la nueva ley perfecto terminamos gracias gracias muchas gracias José y Dolores muchas gracias lo veo que estás la más de contentos perfecto muy bien gracias adelantaba antes que otra de las grandes quizás la más importante de las aportaciones que realiza la la sentencia la ley perdón que he visto aquí no sería raro la ley es la posibilidad absolutamente insospechada desde hace años inesperada que esto se pudiera producir de que una persona con discapacidad comparezca ante notario comparezca ante un federatorio público ante un notario y pueda decir determinar cuáles son los apoyos que precisa y cómo quiere que se desempeñen y quién quiere que se desempeñe también y esto ya está en vigor y por tanto ya se han producido me consta que se han otorgado ya varias escrituras y para poder demostrar que esto es cierto que es posible contamos con los protagonistas de alguna de estas primeras experiencias contamos con don Manuel Seda notario de Sevilla vicedecano además del colegio de Andalucía hola Manuel muy buenas hola muy buenos días hemos coincidido en cuestiones de este tema de antes de la reforma muchísimas veces o sea que por tanto Manuel era un convencido de que era necesario llegar a esto y que y efectivamente bueno pues ha sido de los primeros en ponerlo en práctica y contamos también con Raquel Pozo persona con discapacidad que ha sido también de las primeras personas que ha otorgado una escritura de provisión voluntaria de apoyo estará con ella Irene Morero que es su referente tutelar de la fundación TAU que es la que viene por viniendo los apoyos y finalmente estará también con nosotros Israel Montes que es la persona que ha actuado también de facilitadora en ese difícil momento o por lo menos extraño singular habría que decir momento en el que la persona con discapacidad aparece al otro lado de la mesa del notario como digo Manuel y creo que me dará la razón una situación que antes apenas era sospechable que se podía sospechar que se pudiera producir que tuviera una persona con discapacidad explicando sus necesidades y que vosotros tuvierais que que entender efectivamente que aceptar la explicación que os indicaba y recogerla en un documento notarial adelante cuando queráis empiezas tú Manuel Muy bien pues muchas gracias doy el agradecimiento a Plena Inclusión España Asociación Española de Fundaciones Tutelares y al conjunto de ponentes y a las personas que se han encargado de la organización de esta jornada como bien sabéis todo esto tiene su punto de partida en la Convención de Naciones Unidas del año 2006 que proclama dos ideas fundamentales que después han venido a ser recogidas por la ley española la ley 8 barra 2021 que entró en vigor el 3 de septiembre del pasado año la primera idea fundamental de la convención y que se traslada a la ley es que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las personas y lo que hay es que proveer las medidas de apoyo que sean necesarias para que estas personas puedan ejercer esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones con respecto a los demás y la segunda idea de la convención es que esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad se anuda a dos derechos fundamentales que son por un lado el derecho a la igualdad y por otro y especialmente el derecho a la dignidad humana eso hace incompatible las medidas de privación de la capacidad en que se basaba el sistema anterior pues bien basándonos en estas dos ideas fundamentales de la convención todas las personas tienen plena capacidad y lo que hay es que poner en sus manos los apoyos necesarios para que puedan ejercerla y por otro lado toda persona tiene dignidad e igualdad con respecto a las demás llega la reforma de de la ley 8 barra 2021 bien esa reforma prevé básicamente dos tipos de medidas de apoyo a las personas con discapacidad por un lado están las medidas voluntarias y por otro lado están las medidas legales que son subsidiarias respecto de las medidas voluntarias dentro de las medidas voluntarias y ahí ya entramos los notarios hay fundamentalmente tres tipos de medidas la autocuratela en primer lugar en segundo lugar los poderes preventivos y en tercer lugar las disposiciones reguladoras de la propia discapacidad la autocuratela es la figura jurídica por la que la persona en previsión de que en el futuro pueda ser declarada judicialmente persona necesitada de apoyo y que ese apoyo consista en la asistencia de un curador bien sea un curador meramente asistencial o incluso un curador representativo prevé como quiere que sea esa futura curatela que el juez tiene que ordenar los poderes o mandatos preventivos que son la segunda medida voluntaria de apoyo consisten en que la persona otorga poderes de representación para que incluso en situación de discapacidad otra persona pueda representarla en los actos y negocios jurídicos que le sean atinentes y por último y esta es la medida en la que nosotros nos vamos a centrar estarían las disposiciones reguladoras de la propia discapacidad es decir la persona ya discapacitada pero con una capacidad de obrar evidentemente una capacidad de querer y de entender suficiente y razonable pone de manifiesto ante notario en un documento público cuáles son cuáles son esas medidas que ella considera de apoyo aquí lo que hay que destacar es que en las tres medidas voluntarias que hemos apuntado la autocuratela el poder preventivo y las medidas voluntarias de apoyo hay que destacar que todas son medidas aplicables antes que se produzca la intervención judicial es decir que la intervención judicial solamente se va a producir en defecto de medidas voluntarias y además esas tres medidas voluntarias ahora autocuratela poderes preventivos y medidas de apoyo voluntarias tienen que estar recogidas en documento público es decir que no valen los documentos privados o las meras manifestaciones orales sino que tienen que estar reconocidas en documento público ¿por qué tienen que estar reconocidas en documento público? pues porque el legislador ha considerado que el notario en el ámbito extrajudicial es la autoridad que le merece mayor confianza para el asesoramiento del discapacitado y para la conformación de su voluntad a través de esas instituciones de apoyo ha convertido al notario en la autoridad extrajudicial que se encarga de la protección del discapacitado y ha reservado la figura del juez y la intervención del ministerio fiscal para las medidas de apoyo de orden legal o judicial que como digo son subsidiarias bien pues vamos al caso concreto que nos ocupa que es el de las medidas voluntarias en concreto lo que estuvimos trabajando con Raquel y que hemos ya puesto en marcha también con otras personas el documento de provisión de apoyo voluntario ¿qué es el documento de provisión de apoyo voluntario? pues es un documento en el que documento que formaliza el discapacitado con la ayuda del notario y también de otras personas que pueden intervenir como son en este caso pues el facilitador por ejemplo ahora va a dar su testimonio Israel y tratan de hacer al discapacitado una suerte de traje a medida traje a medida que se plasma en el documento público y que tiene por objeto respetando los deseos y las voluntades del discapacitado ver en qué necesita el discapacitado ayuda para eso y como estamos en una situación en la que prácticamente ni existen modelos ni existen todavía todo esto se está poniendo en marcha pues a mí se me ocurrió y lo comentaba el otro día con la persona que contactó conmigo desde la asociación a mí se me ocurrió hacer una serie de una especie de cuestionario que ofrecemos a la persona con discapacidad para que en función de sus circunstancias sea ella la que decida qué es lo que más le puede convenir ¿por qué? pues porque a la persona con discapacidad o a quien la acompaña difícilmente se le van a ocurrir todos o va a escudriñar todos los posibles ámbitos de actuación en los que la persona con discapacidad puede necesitar ese complemento o ese auxilio en este sentido esa especie de cuestionario lo divido yo en aspectos personales familiares y en aspectos patrimoniales por ejemplo materia la esfera personal o familiar pues es razonable que el discapacitado pueda adoptar medidas sobre su cambio de nacionalidad o su cambio de vecindad civil es interesante por ejemplo que se pronuncie sobre la fijación de su domicilio manifestando su preferencia por determinado domicilio o declarando expresamente la proscripción es decir la prohibición su deseo de que bajo ningún concepto tenga determinada residencia por ejemplo recuerdo una persona con discapacidad a la que proveímos de este tipo de medidas de apoyo donde su deseo fundamental con respecto a su residencia era el de no vivir bajo ningún concepto con uno de sus hermanos por ejemplo en ese documento manifiesta su voluntad sobre la residencia sobre si permite o no su ingreso en una residencia de ancianos de personas con discapacidad también la expresión de su deseo de vivir o no de manera independiente o de vivir en compañía de determinadas personas que le ofrecen la protección y el apoyo otro campo que me parece especialmente interesante en estas medidas voluntarias es el de la protección de su privacidad por ejemplo quien tiene la facultad de abrir el correo postal el correo electrónico la recepción y apertura de paquetes postales o de mensajería el uso de sus claves digitales todo eso puede perfectamente la persona con discapacidad dejarlo previsto en el documento de provisión de apoyo voluntario los consentimientos médicos quien es la persona que debe prestarlo en caso de que él no pueda por alguna razón prestar ese consentimiento o quien debe complementar ese consentimiento en un momento determinado persona de confianza un doctor un pariente que tenga que ver con la sanidad incluso en uno de los expedientes de este tipo que hemos tramitado se incluyó por deseo en este caso del discapacitado la necesidad de que interviniese en la futura celebración de su matrimonio a efectos de tramitar el expediente matrimonial previo de determinada persona en concreto los tíos que cuidaban de este discapacitado con el objeto de protegerlo frente a un posible matrimonio que pudiera perjudicarle o incluso defenderlo frente a la negativa del funcionario encargado del registro civil o del notario autorizante del expediente matrimonial en el sentido de no permitirle la celebración del matrimonio pues a lo mejor con este complemento con esta ayuda a la capacidad podría perfectamente prestarlo en la esfera patrimonial que debe contemplar el discapacitado en unas medidas de este tipo pues por ejemplo si es o no conveniente que intervenga determinada persona en la realización de actos de inversión de especial cuantía o sea a partir de una determinada cuantía o en la venta de bienes inmuebles o en la venta de un paquete de acciones o de participaciones de una sociedad familiar de la que está percibiendo unos beneficios la indicación también en el ámbito patrimonial de qué persona debe complementar o debe en este caso ser su auxilio o apoyo en la toma de decisiones de una empresa familiar el otorgamiento de poderes preventivos o incluso las propias medidas de autocuratela que también pueden anunciarse en ese documento voluntario de de medidas de apoyo en definitiva cuando el discapacitado se sienta con el notario para confeccionar su documento de provisión de apoyo voluntario es conveniente que tenga un panorama más o menos amplio de las posibles situaciones en las que es conveniente que intervengan ciertas personas para su ayuda su apoyo y su auxilio y evidentemente este documento se pone en conocimiento del registro civil mediante remisión de copia y voy a concluir mi intervención con una frase que ha utilizado un compañero mío notario de Granada que ha intervenido también en este tipo de procedimientos a la pregunta de un periodista que le dijo ¿cuál es la mayor novedad desde el punto de vista notarial que encuentra usted en esta ley? Es decir ¿cuál es la mayor diferencia con respecto a la ley anterior? Y el notario le contestó en pocas palabras la principal diferencia es que el notario ahora no habla con el representante del discapacitado sino directamente con el discapacitado esa es la verdadera diferencia bueno no les aburro más le damos paso a la verdadera protagonista de estas medidas que es Raquel con su apoyo y con su con su amigo Israel que nos va a explicar cómo se gestó todo el proceso de autorización de ese documento Muchísimas gracias Adelante González y Irene Hola buenos días Buenos días ¿Estás contenta por estar aquí Raquel? Sí estoy muy contenta es una gran familia que tengo aquí Muy bien ¿Empezamos? Sí Venga Raquel vamos a hacerte una pregunta para que tú des tu visión sobre lo que ha pasado y está pasando ¿Vale? A ver ¿Nos puede contar Raquel cómo te diste cuenta de que te hacían falta apoyos? A raíz de morir mi hermana yo me senté con Israel y Israel se puso en contacto con la asociación TAM ¿Y por qué te quisiste sentar con Israel? ¿Qué te diste cuenta ahí? Los apoyos más puntual los apoyos necesitaban más ayudas y se aportó con con la asociación TAU y nosotros vivimos con Antonio y a raíz de ahí a Israel Viste que los apoyos que te hacía tu hermana tú todavía no los habías interiorizado y aprendido entonces te ibas a estar con ayudita ya que ya no estaba ¿No? Sí Vale ¿Te han ayudado a ver qué querías en esos apoyos? Sí ¿O tú misma fuiste con tu lista? Yo quiero esto ¿O te han ayudado? No, yo fui con tu pensamiento y pensé tratamiento dentista sanitaria en los médicos Tuviste que necesitaba una ayudita con el médico con los papeles del banco y por eso fuiste en busca de ayuda ¿No? Sí Vale ¿Cómo lo hiciste? Tuviste que necesitaba esas ayudas fuiste a Israel le comentaste el caso y a partir de ahí ¿Qué hiciste? Pues pusimos contacto con vosotros con nosotros y ya hicimos una reunión con el abogado y y después vino los papeles y después ya fuimos directamente a notario A notario Muy bien Y en el notario cuando tú llegaste ese momento allí ¿Qué sentiste? Felicidad porque iba a llegar un momento y y el notario que me tocó era más simpaticísimo y buenísimo Muy bien ¿Y entendiste lo que estaba pasando en ese momento? Sí ¿Qué era la última mi 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 tutela ¿Tu provisión de apoyo? Mi provisión de apoyo Exacto porque ya hemos cambiado de de nomenclatura ya tutela no estamos hablando de eso Sí Vale ¿Cuando estuviste allí en el notario ¿Vale? o cuando has estado haciéndolo la lista de con y traer de las cosas que necesitabas donde ibas a apoyar ¿Hay algo que mejorarías? Ya viendo vista atrás ¿Hay algo que mejorarías de todo este procedimiento? ¿O está no? Sí Estaba todo tu gusto ¿No? Me alegro Vale ¿Qué se han hecho? ¿Qué cositas se han hecho bien en tu procedimiento que tú recomiendas que se hagan en otros sitios? Sí ¿Totra persona lo haga? Yo lo animo que lo hagan porque que tú vivas autónoma y eso pero cuando te falta alguien necesita ese apoyo muy bien ¿Qué mejorarías en todo esto? Nada 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 Muy bien ¿Piensas que hay algo que a lo mejor en tu caso no? Pero sí que le puede venir bien a otras personas explicar qué deberían hacer los profesionales que están trabajando sobre ello para que otras personas tengan la misma oportunidad o lo animo que lo hagan porque Sí tú animo a las personas que lo hagan y a los profesionales ¿Qué le dirías tú Raquel para que hicieran las cosas como a ti te gustaría o como a otras personas le pudieran venir bien? Hablábamos antes por ejemplo de que sea accesible ¿verdad? que la persona entienda lo que está diciendo el notario puede ser con respecto a esto que dirías tú que entendieran lo que están a través del notario que se lo explicaran bien ¿no? Se lo explicaran bien Vale muy bien esta pregunta va para Israel y es la siguiente Israel ¿nos puede contar tu impresión como facilitador en el proceso? ¿Qué resaltarías para que se tenga en cuenta en los procedimientos notarial? Bueno ¿qué tal? Buenas tardes en primer lugar agradecer a bueno tanto a Plena Inclusión como a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares que nos hayáis invitado a participar como como entidad yo soy trabajador de la Asociación Paz y Bien entonces como trabajador que ha participado en todo este proceso que Raquel y que don Manuel Seda han estado comentando a lo que es anteriormente si es verdad que nosotros como entidad llevamos bastante tiempo pues acompañando a Raquel en diferentes programas y servicios que se ejecuta desde la Asociación y como ella bien comentaba anteriormente pues por motivos vitales motivos personales llega un momento en que bueno hay una serie de apoyos informales que residía por parte de su familia que lo deja de recibir y Raquel en el trabajo conjunto que se va haciendo con ella nos verbaliza que considera que necesita que ese apoyo se le preste por parte de en este caso de una fundación por la ausencia de familiares que ella valorara que pudiera responsabilizarse determinadas cosas que necesitaba y también por la experiencia y el conocimiento que en este caso tenía la fundación TAU mi impresión con todo el proceso la verdad que desde el principio muy ilusionado por el cambio es verdad que no ha sido fruto de la improvisación sino que en este trabajo conjunto con TAU nos llevamos pues más de un año porque los primeros contactos con Raquel con la familia de Raquel y con el asesor jurídico de TAU se remonta pues a principios quizás de 2021 en el que empezamos a tener unos encuentros iniciales unas reuniones para valorar cómo podíamos dar forma a esos apoyos que Raquel nos solicitaba ya en aquel momento existía la previsión que a corto plazo iba a aprobarse esa forma esta reforma civil y procesal por lo que entendíamos que no íbamos a judicializar un caso en el que con esos apoyos que en un corto espacio de tiempo podían formalizarse desde otro ámbito podíamos de alguna manera cubrir esas expectativas que Raquel nos estaba solicitando entonces el papel que ejercimos desde la asociación fue de acompañamiento fue de facilitar todo el proceso en coordinación con TAU valorando conjuntamente con Raquel dónde entendía ella que necesitaba ese soporte por parte de una entidad como la fundación y bueno y elaborando como institución que llevaba mucho tiempo un largo recorrido acompañando a Raquel pues aquellos informes había esperitajes que desde TAU nos propusieron que eran necesarios para argumentar y para acreditar esta medida de apoyo que Raquel solicitaba pues a través de diferentes informes psicológicos y sociales que bueno que se fueron elaborando en la línea en la que se nos solicitó de alguna manera por contribuir a dar un soporte social y psicológico pues a esas necesidades que ya en primera persona ya os digo que planteó desde el primer momento y con respecto a recomendaciones que me decía Irene pues quizá el hacerlo con un suficiente espacio de tiempo es decir sentarse con la persona valorar con la persona con discapacidad qué es lo que quiere por qué lo necesita conocerla en profundidad hacer una valoración conjunta de cuáles son los apoyos que recibe los que no recibe es decir ahora tenemos yo creo que un paradigma jurídico totalmente diferente yo recuerdo hace muchos años los que se acompañaba a la persona con discapacidad a incapacitarla ahora no se acompaña a nadie a incapacitarla sino que ahora se va con la persona con discapacidad a que se haya quien decida cuándo quiere ese apoyo para qué lo quiere y quién quiere que se le preste entonces el cambio es tan drástico y tan necesario y fruto del esfuerzo de muchas personas que han estado luchando por ello y desde este sector y del movimiento asociativo que creo que ese análisis conjunto con la persona con discapacidad en primer plano escuchándola sabiendo cuáles son sus expectativas sus demandas y elaborando con todos los agentes y todas las personas del notario que nos pueden y nos ofrecen esa ayuda que es inestimable para poder dar forma todo esto yo creo que sería la mejor recomendación por el resultado que está teniendo ahora mismo en la vida de Raquel Raquel ahora mismo tiene sus apoyos por parte de la fundación que ya ha decidido y luego entidades que prestamos servicio de atención directa pues conjuntamente seguimos nuestro camino y la verdad que vamos llenando eso y complementando más que llenando vamos complementando esos huecos en la vida de Raquel que ella nos va poniendo por delante y vamos dando respuesta a esas demandas que ella verbaliza y que ella en su día a día considera que es donde no está lo que funciona muchas gracias Raquel Raquel nos quedan ya muy poquitas han elegido muchas cosas ¿verdad? sí una de ellas era qué fundación quería que estuviese contigo y qué referencia sí ¿no? vale ¿hemos acordado algún plan de trabajo? todavía no ¿verdad? todavía no estamos todavía conociéndonos conociéndonos claro lo que te gusta a ti cómo trabajamos aquí cómo trabajo yo porque tú y yo no nos conocíamos de antes sí claro entonces vas a conocer primero y ahora vamos a trabajar sobre dónde quieres que te apoyes dónde quieres que te presentes ¿no Raquel? vale ¿cómo vas a hacer eso? en reuniones en reuniones y quedando mucho vale y ya por último ¿cómo te sientes Raquel con todo esto? muy feliz muy feliz ¿te lo imaginabas? sí ¿que esto iba a llegar un día? sí te lo imaginaba muy bien pues creo que hasta aquí hemos terminado nosotras de verdad o te quiero comentar algo más no pues aquí hemos terminado vosotras ¿no? sí muchas gracias por todo muchísimas gracias a vosotras Raquel, a Irene y a Israel gracias porque efectivamente habéis demostrado que esto es posible que que era cierto que no era no era una cosa teórica sino que podía llevarse la realidad y que tiene rostro tiene el rostro de Raquel como tiene el rostro de la gente que ya se ha que ya ha podido hacer escritura de provisión de apoyo me parece estupendo estamos demostrando que esto es cierto hemos llegado al al final prácticamente del seminario creo que ha sido muy expresivo aún así pues todos los que estáis participando algunas de las preguntas se han formulado ya y algunas de las hemos ido contestando sobre la marcha pero si si todavía queréis formular alguien alguna pregunta sobre la materia no sé si Manuel Manuel Seda sigue sigue en contacto aquí estoy aquí estoy hola es que porque efectivamente nos han pasado alguna pregunta para ti por una parte por ver si se podría conocer ese cuestionario que indicabas que te servía para identificar un poco los apoyos si se podría conocer y bueno yo no tengo ningún inconveniente en pasároslo el cuestionario es un cuestionario muy artesanal hecho solo por mí y por supuesto mejorable y completable con todas las aportaciones que se quiera si os parece a la propia dirección de correo electrónico desde la que se me ha escrito y se me ha dado el enlace pues lo cuelgo y lo distribuís ya digo estupendo no te preocupes lo haríamos además con cautela no se trata de un documento público sino como tú dices de una herramienta propia es una herramienta pero se puede circular sin problema hay una pregunta también que se hacía y que también es muy importante también me la han hecho otras veces a la hora de hacer la escritura de provisión de apoyos cómo indicar por parte del notario cómo identificar cómo comprobar si la persona puede estar siendo objeto de algún tipo de influencia indebida se puede estar identificando a mi hermano a mi pariente y tal para que sea quien me preste los apoyos y pueda haber algún tipo de influencia de intereses para hacerlo cómo consideraría y vosotros para intentar identificar que esto ocurra pues mira la experiencia notarial en esta materia no es distinta de la que podemos tener por ejemplo en los testamentos un testamento que es mucho más frecuente la única manera de saber realmente si existe o no una posible influencia en la declaración de voluntad hasta donde podemos saberlo con nuestros medios de nuestro alcance es hablando con la persona que tiene frente hablando no autorizando nunca el documento sobre la marcha viendo quienes las rodean es decir no es lo mismo que la provisión de apoyo venga propuesta y de la mano de una fundación que conoces habitualmente con la que llevas 20 años trabajando que que aparezca aquí de pronto una persona que no ha visto nunca que viene con su hermano que viene cómo se puede cómo se puede depurar eso hablando 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 a solas echándole tiempo si es que no hay otra solución igual que los testamentos echándole tiempo pues viendo cuál es el entorno que tiene alrededor y creedme una cosa lo mismo que en los testamentos cuando le dedicas media hora al discapacitado o a la persona que va a testar por poner el mismo paralelismo y le haces una serie de preguntas a los 15 minutos tú ves perfectamente por dónde va la cosa y tú ves perfectamente si su voluntad está o no influye lo ves perfectamente hay que echarle tiempo y hay que preguntar las cosas que hay que preguntar perfecto también entiendo que habrá momentos en los que te puedan encontrar con que considerar tú mismo que una persona no está en condiciones de prestarte esa opinión de prestarse indicarte en el acta cuál es su voluntad es decir a pesar de que se haga el esfuerzo correspondiente de que el esfuerzo a que se refiere a la ley tú puedes mira yo creo que este no es el caos adecuado para poder hacer correcto yo os puedo decir creo que he tenido cinco creo lo digo de cabeza creo que he tenido cinco intentos cinco solicitudes de medidas de este tipo de las cuales tres han terminado plasmándose en un documento público y las otras no han sido posibles porque la persona que te tenía que manifestar cuáles eran los huecos en los que necesitaba el apoyo pues no estaba en condiciones de saber realmente qué es lo que quería y de querer realmente lo que te manifestaba no todo no toda propuesta de este tipo desemboca necesariamente en el documento entonces lo razonable es aconsejable que acudan al procedimiento judicial para la provisión de las medidas pero no por una cuestión de falta de capacidad que capacidad en principio se le presume a todos sino porque su consentimiento al prestarlo no es un consentimiento válido y formado el consentimiento es válido y formado cuando el que te lo manifiesta sabe lo que te dice y quiere lo que te dice y eso no siempre es posible ¿Has tenido que utilizar algunas veces sistemas de comunicación un poco más alternativa para ayudarte o sistemas como el que veíamos con Israel de que él te actuara como facilitador o como recurso en ese sentido? En personas con discapacidad de tipo psíquico siempre la ayuda ha sido el facilitador en personas con discapacidad de tipo físico bueno pues depende del tipo de discapacidad no sé aparatos aumentativos del volumen personas que te asisten haciendo de intérprete con el lenguaje de signos pero en el caso de las personas con discapacidad con discapacidad psíquica el facilitador esa es la clave perfecto y explicarle las cosas de manera muy sencilla esa es la cuestión efectivamente explicarle las cosas de manera muy sencilla y echarle tiempo hacer que el lenguaje sea accesible y dedicar humanidad exacto mira Raquel como como se ha sentido cómoda ella misma lo ha dicho sin que nadie se lo diga ella se ha sentido cómoda en el otorgamiento pues porque se trataba de ponerlo a su altura se trataba de ponerlo a su alcance para que ella todo lo entendiera de que sirve que yo le explique a Raquel la distinción entre la antigua tutela y la nueva curatela asistencial o representativa eso no sirve para nada vamos ni a Raquel ni al 95% de las personas que entran por mi despacho perfecto hay una pregunta en la que nos solicitan que si la persona tiene que tener certificado de discapacidad para acceder a un procedimiento de apoyo no para nada la capacidad se le presume a todos no necesita no necesita tener una una certificación de discapacidad puede o sea a la hora de hacer la exposición en el acta puedo decir soy persona con discapacidad pero me basta con mi mera expresión que lo quiero indicar y documentar pues allá dependerá de la voluntad de la persona entiendo correcto pero no es un requisito necesario para el requisito necesario efectivamente pues creo que ahora mismo no hay más preguntas con de tu intervención porque nos dicen también si la persona de discapacidad tiene grandes dificultades para comprender y pensarse cómo se actúa es la respuesta que nos ha dado antes entiendo va a depender de que si puede expresar un consentimiento válido es que la capacidad la capacidad o incapacidad de la antigua ley se ha sustituido se ha centrado donde de verdad se tiene que centrar que es la prestación del consentimiento válido no hay acto jurídico válido sino hay un consentimiento válido y ese consentimiento válido es un consentimiento informado ahí está la función del notario y después un consentimiento querido y asumido y esa es la parte que pone la persona que lo presta a ver sigo mirando ya creo que está casi todo contestado pues me parece que te vamos a dejar trabajar volver que te estarás esperando en el despacho por la final muchísimas gracias gracias a vosotros por la invitación supone efectivamente demostrar no intentaré demostrar que esto es cierto que es posible que tiene rostro que tiene nombre y apellido y que se puede hacer que se puede solicitar nos preguntaban antes también por ejemplo cómo realizar esto y después es tan sencillo como ir a la notaría y decir quiero hacer una disposición voluntaria de apoyo además si lo quieres con precisión del artículo 255 del código civil y ya el oficial se lo pasará al notario correspondiente y pedirá los datos y hará las entrevistas procedentes muchísimas gracias y los demás no sé si hay más preguntas que haya que contestar parece que no por ahora pues entonces hemos llegado al plazo del tiempo que nos habíamos marcado un poco excedido pero bueno era necesario no he querido yo tampoco cortar a la gente hay una pregunta que nos hacen respecto de una persona que pudiera ser guardador de hechos veremos y esta es una situación distinta un poco de la que hemos estado contemplando la ley establece también que uno de los modelos de apoyo más adecuados y más normalizados podrá ser el de la guarda de hechos la guarda de hechos puede ser sobre todo el entorno familiar que esté prestando una atención y un cuidado y ofreciendo los apoyos a la persona de manera normalizada y por tanto la persona que desempeña o quienes desempeñan esta guarda de hechos pueden estar realizando actos de administración ordinaria normal sin necesidad de documentación judicial ninguna por tanto esto no requiere de ningún tipo de documento ni judicial ni notaría la guarda de hechos se produce cuando fuese necesario acreditarla se podría acreditar mediante otras maneras libro de familia certificado de empadronamiento incluso hasta notarial si fuera necesario para acreditar esta condición y por tanto el guardador de hechos la persona que desempeña la guarda de hechos puede actuar en nombre de la persona con discapacidad para gestiones sobre todo de administración ordinaria si fuera necesario acreditar la representación para otra serie de actos para bancos para movimientos de mayor importancia entonces el guardador de hechos tendría que irse al juzgado y solicitar del juzgado que acredite o que le aporte un documento que pueda verificar esa acreditar esa representación que ostenta pero no tiene nada que ver esta figura de la guarda de hechos con la que hemos estado hablando de la provisión voluntaria de apoyos como tal creo que estaría casi todo si os parece así que bueno pues no me queda a mí más que daros las gracias a todos los que habéis intervenido sobre todo pues efectivamente a los panelistas a las personas que nos han demostrado que efectivamente todo esto es posible todo esto es cierto lo hemos hecho con alguna de las experiencias reales de las que hemos visto quizás la de mayor entidad que aporta la ley que son esas actas notarial de manifestación de apoyo y entiendo que cierra que cierra Enrique ¿no? de nuevo no, no no hacía falta cerrabas tú pero bueno ya aprovecho para agradeceros la participación ha sido muy interesante hemos aprendido muchísimo y animaros a seguir compartiendo y trabajando en red para hacer efectiva pues todos los avances que la reforma nos ha traído y un abrazo y felicitaciones a Liber de nuevo nos vemos pronto nos vemos pronto muchísimas gracias a todos venga hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.